No me toques los cojones Lo logro Bueno hermano como estamos Ojalá que estés espectacular loco Yo estoy aquí entero bien, entero pulento Entero playa porque por fin pude usar mi cuenta Para acceder al juego y por lo tanto Voy a por fin subir mi nivel De pingüino Si porque hice un nivel de pingüino loco y me quedo a tenerle bonito Así que acompáñame a ver si es que lo podemos subir Bebé Bueno me pasó un fail Lo subí y no estaba grabando No se porque no me grabó así que bueno voy a rejugarlo El pingüino Desacatado se llama ojito y como ves Es un nivel de playa, ultra playa Ultra bonito, ultra hermoso como yo Y como tu también ojito Y pasamos por acá, esto se pasa así, bueno así no Mira tu vas por aquí Y empiezas a esquivar aquí las espinas Bastante bien, bastante interesante Esta hay que esquivarla un poquito antes Y perfecto, aquí saltito ultra loco Esto es fácil, esto es palta Si lo bonito viene como después loco No es que el final, lo que hice al final fue impresionante Mira y en ese switch loco Tienes que tener como cuidado No hay por qué saltar ahí Es como hay que pasar nomás El loco, el marito lo activa solo Y aquí congelas al mono y se lo tiras a las plantas Igual yo creo que igual puedes pasar esa parte Como congelando las plantas y todo, pero que para qué lo vas a hacer más difícil Si te lo estoy regalando en bandeja Hazle un potazo ahí, si te sobra un po y lo tiras Porque no te sirve para nada Y aquí tienes que hacer un tucuy y avanzar Es como precisión ahí, ¿cierto? Y aquí a la izquierda, repiola Vamos ahí, pero no me salió No me salió, ahora sí Perfecto Y mira cómo quedo Quedo agachadito Y aquí es donde pasa toda la magia, loco Donde descubrí lo más hermoso del universo, loco La técnica de la teletransportación Los bugs siempre nos han hecho sufrir, sangrar, sudar y llorar Pero ahora son nuestros amigos, loco Presiona la flecha hacia arriba y sin soltarla Apreto el botón de saltar y pasa la magia, men ¿Viste? ¿Viste lo que pasó? ¿Viste lo que pasó? Ya probé esto haciendo como niveles random Así como súper largo Y cachai que el loco vuela Así como que se teletransporta de un lugar a otro Así pa, 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 pa Los bugs ya no son nuestros enemigos Son nuestros amigos, men Y mira lo preciso que es que ni siquiera choqué con las espinas, pues, loco Este bug es muy preciso, loco Y aquí simplemente pasamos el nivel, loco Perfecto, men Mira, y hay gente que ya lo ha jugado Que son tiernos, men Los quiero, loco Bueno, vamos a jugar Bueno, se llama el bosque frondoso Supongo que vamos a tener un bosque bastante épico y espectacular Y lo vamos a jugar con honguito porque me cae bien ¿Tú crees que no me da comerme esa moneda? ¿Tú crees que tengo miedo? Pero miedo no Sigamos por acá, perfecto Tenemos una cuna No ¿Sabes por qué me morí? Porque le dije cuncuna a la tortuga, pues, loco Esa cuestión no puede ser así No puedes decirle Juan a un loco que se llama Pablo Dale por acá, compa Ah, toma Perfecto Y seguimos A ver, tengo una liana Uy, mi punto débil Pensé, de hecho, que no me iba a colgar ¿Me das un chequeo? ¿Qué? Bueno, pierdo mi hongo No El honguito pierde el hongo Eso es muy raro ¿Y esto qué es? ¿Por qué es tan brillante este ladrillo? ¿Habrá algo espectacular aquí dentro? ¿Su contenido me cambiará la vida? Uy, epa Hoy siento que me voy a buguear A ver, soy pequeño No Epa Dale Uy, morimos al lado de la meta Cáchate Buen nivel, perro Sí Esta es una cueva muy tenebrosa, ¿cierto? Yo creo que sí Dame algún power up Yo creo que me lo da eso, ¿no? A ver Sí A ver, yo creo que con este trampolín Tengo que hacer un salto súper pro, ¿cierto? O sea, como un salto para la derecha Muy pro Esto era más fácil de lo que yo creía Y era solamente para saltar acá arriba Qué manera de complicarse tanto, loco La vida, la existencia Realmente Oh, pero ¿por qué? ¿Por qué me haces eso, loco? ¿Y cómo salgo acá? ¿Cómo salgo ahora? Epa Uy, qué probazo Qué probazo que soy Voy a probar con esta Bueno, por lo menos no me elimino Si entramos a esta No pasa nada Bueno, la última será la correcta Vamos con esto corriendo Epa 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 Calmao 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 Uy, es que tiene toda la pinta De que me voy a morir Tiene toda la pinta De que voy a perder Tranquilo No, perdí todo, loco Pero no puedo perder así Es que Vamos, que se puede ¿Qué tenemos acá? Tenemos un nivel de otoño Bastante bonito Bastante amigable Bastante Uy, ¿y esta técnica se puede hacer acá? Interesante Pensé que no existía Bueno, no me salió Es que no es lo mismo No es lo mismo que en el juego original Mira, puedo saltar aquí con un salto Ah, pero necesito la bomba ahí Ah No me sale, loco No me sale Pero ¿sabes qué? Voy a tratar de hacer algo así como muy prólogo A ver, ¿llego para allá o no? Uy, buena, 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 buena Y ahora solamente salto desde acá Oca Ah, y la pasamos Perdóname, amigo Por chesear tu nivel A ver Metinca Sí Ahí no A ver, tranquilo Viola Oca Oca, no me deje el trampolín ahí Pero por No Qué hijo de Ahí estamos, ahí estamos Te salvaste, te salvaste Iba a citar a tu madre Iba a citar a tu madre Pero ya bueno, ya no Ya no Oh, perdí A ver Esto es triple salto Yo sabía, loco Sabía que era un triple salto ahí A ver, sigo por acá No, 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 no No me sale esto Epa Tranquilo No, pero Pero, pero Ay, sí Pasamos el nivel Compañero No puede ser No puede ser No, creo que tenía que entrar antes que ese cabezón ahí No me lo puedo creerme Hay un fantasma ahí arriba No puedo pasar No No Esto tiene la pinta de que me voy a buggear, loco Entro ahí, me buggeo y me muero y exploto La poca, la bomba se fue para abajo a hacer cosas marihuanas Eh, por favor déjame pasar Déjame pasar Ya, sí, porque aquí tengo que escalar Pero ¿Cómo tan tonto men...? ¿Cómo tan 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 tan... Tan 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 tan... Ah... Hay que reírse Don Comedia lo hizo otra vez Y me quedan diez segundos No sé si la voy a pasar No sé si va a pasar este nivel Esta etapa Paso corriendo Vamos a... ¡Uy! ¡Epa! ¡Dos segundos! ¡Wua! Estaba justo este nivel, pero estaba bueno Vamos con esto, pasamos por acá Trampolín, gumbita Me comí aprovechando ahí una moneda Y sigo por acá, bueno, otra moneda por ahí Tengo que ir por acá arriba, ¿cierto? Mira, si no es por acá arriba Me voy a sentir muy estúpido, bueno, por lo menos Hubiera habido una moneda ahí para Tratar de que pasara desapercibida Mi imbecilidad, creo que hubiera sido espectacular Lamentablemente no sucedió así Paso por acá, saltito No, bro, ahora sí Salto, no, qué estúpido A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Eso es, ¡me caí! Y a ver, aquí salto ultra piolamente Por arriba Bueno, no sé para dónde tengo que ir aquí ¿Llegaré a algún lugar? ¡Pasé de largo! Es que no hay Indicación, men, a ver, salto Ahí estamos, ahí llegué, le aprieto acá, no sé qué me da Nada, tengo una llave, ven por favor Apresúrate, es que tengo que esperar que la llave Toque mi cuerpo para poder usarla Es impresionante, perro, y la pasamos Buen nivel De la lava U, 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 u Eh, hoy me morí Me morí, es que no, no, no entendí, men Es que ya, la lava sube Está bien, está bien Quizás el título era un spoiler Y yo tenía que haberme dado cuenta mucho antes todavía A ver, ¿qué más podemos encontrar acá? Dame algo Tengo una llave y un hongo, perfecto Tengo que esperar que la llave toque mi cuerpo ¡Oh, oh, oh, oh! No sé si la lava tocó primero mi cuerpo O la llave O entré a la puerta, no sé qué pasó ahí, men Pero fue espectacular La cámara me está trolleando Perfecto Eh, ya, bueno Esto yo creo que es un nivel de pruebas Y tengo que entrar a cada una de las pruebas A ver si me las puedo pasar Eh, tengo un honguito Maravilloso Eh, la lava me toca ahí Ah, no Mira, igual podía estar acá abajo Perfecto, maravilloso Espectacular Divino y apolíneo Y creo que Eh, tengo que seguir derecho, ¿cierto? Seguimos por aquí ¿Qué me das tú? Absolutamente nada Pero me quedo acá arriba Porque si no me va a eliminar la lava Me va a quemar, loco Y ahí no va a haber quien nos salve, compa Ahí, tranquilo, piola, nomás Tranquilo, honguito Tú resiste ahí Epa Tengo que saltar acá Pierdo mi honguito maravilloso ¿Qué más tengo que hacer? Epa Epa, le Llegó el lechero ¡No! A ver, voy a tratar de irme a esta puerta Vamos a cambiar la La, 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 la prueba Dice gracias ahí O sea que Como que esta era la última Esta era, creo que era la última puerta Que tenía que elegirme Y elegí Empecé por la primera O sea que Que hombre más descoordinado Creo yo Ah Ya, tengo una moneda Bueno, esta estaba fácil Esta estaba fácil Sí, sí, sí Hay que reconocerlo Eh, de aquí Ah, bueno, aquí puedo pasar con mi flor Bueno, hubiera podido pasar Si lo hubiera hecho correctamente Y ahora sí De nuevo vamos Oh, espérame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí Tranqui Tranqui ¿Qué tengo que hacer acá? No, me están quitando todo, loco No puedo, no puedo perder aquí A ver, probemos con esta Probemos con esta Porfa, loco Tranqui A ver Uy, epa Epa, epa, epa Epa, me he salvado de todas las bolas de fuego Ojo ahí conmigo Tienes que respetarme Es que ese es tu problema Que cuando no hay respetación No hay ganación Ese Hay una correlación ahí muy importante Que tienes que aprenderte, compa Bueno, fuegos artificiales Creo que lo pasé Está facilita esta Está facilita Lo perdí todo Eh, perfecto Soy pequeño Puedo entrarlo más bien Entre esta puerta o no Ah, es que ya había entrado acá A ver, entonces entrémosla acá Tranqui, piola Eh, tú ya no me vas a trolear, amigo Estoy... No, pero Loco Prueba que entro Me quitan todo, loco Me quitan hasta la billetera Me quitan en la flor El honguito La billetera Y probablemente Más adelante La casa Así que hay que ir con mucho cuidado ¿No ves? Perdí el hongo Perdí todo Soy un pequeño múnculo Soy un pequeño microbio ¡Ay! Que se va a morir ¡No! Entramos acá Buena Sí, lo hicimos Lo que pasa es que nuestra pequeñez Nos ayudó a pasar ahí Me parece bastante bien Entra a la puerta Por favor, estúpido No, la llave se buguió La llave se buguió La llave no me siguió Men Ah, ahí está Loco, pero igual había sido ecuático O sea, no sé qué onda Pero en bola A A lo mejor la llave Tuve que recorrer todo el nivel Así como hasta llegar a mí No me lo puedo creer, loco Ay, me quitaste la flor Pero yo te quito la vida Vamos, que se puede pasar el nivel Vamos, que se puede Perfecto A ver, decía triple spin jam O sea, a mí me parece interesante El nombre Porque siento que va a ser Como una técnica nueva Que yo tendré que aprender Tengo el pingüinaje ¡El pingüinaje! ¡Pero me peto! Pero, o sea, es que yo creo que esta etapa Mira, no sé tú Pero yo creo que la puedo pasar así O sea, claramente no tengo que comerme Ninguna moneda Pero puedo hacer que, claro Se active el switch mágicamente Y yo me espero acá nomás ¿Cachai? O sea, yo espero aquí tranquilo Piola Relajado En estado playa Y se detiene el efecto de la P Y yo puedo pasar, ¿cachai? O sea, ¿qué pasó acá, compa? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa en tu mente, men? ¡Lo pasé! ¿Qué pasó? A ver Paso por acá Eeeh Epa Uy, hice un salto un poco grande Pero igual creo que me viene bien Me viene bien O sea, no hay problema, men Eso es lo importante Esquivo muy esquivadamente Epa Ay, no llegué No sé si será verdad No sé si será verdad, men ¿Ahí tan cortito? ¿Tan cortito? Ush, tan corto Ni que estuviéramos hablando de mi poronga, men A ver, llega a la meta sin recibir daño Bueno, perdí ya Bien Eh, bueno, creo que tengo que hacer unos saltos bastante bonitos aquí, ¿cierto? Es importante pasar por acá Me morí Ah, no, pero tengo una segunda oportunidad Perfecto Maravilloso Me morí otra vez Ah, 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 ah Pero tengo una tercera oportunidad Vamos, que se puede, men ¿Quién te hace esa, loco? ¿Quién te la hace, loco? ¿Quién? Ay, me morí igual Yo creo que ahora la puedo pasar, men Tranqui Tranqui Lo que pasa es lo siguiente Hay que tener mucho cuidado Eso nomás Listo Esa es la Eso es lo que hay que tener No más Nada más Estamos A ver Tengo mucho tiempo Mira, es que esto es muy fácil, loco De diluciar La meta está acá al lado, mira Tranqui Bueno, perdí Ay, pero la meta estaba ahí Ya, mira No llego ni por si acaso Desde un salto para acá Así que voy a entrar a la puerta Que es el único Camino Que tengo para ganar A ver Bueno, esto está facilito, ¿cierto? O sea, agarro la moneda aquí Hay una moneda ahí arriba Que también voy a agarrar muy prontamente La agarro, perfecto Maravilloso Eh Un salto muy tranquilo por aquí Ahí hay otra moneda Que voy a ir a agarrar también Perfecto Y tengo una llave Que hay por acá ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? Hay una puerta Y Ahí la paseo Oye, que ni él es más piola Tan, tan repiola Tranqui Sí, qué raro Dale, Luigi Destruye este nivel Me morí Gracias, Luigi A ver Soy Luigi gordito Basta con decir Mario A los poderes, loco Soy Luigi gordito Y era por arriba Muy bien Perfecto He recibido daño No tengo que recibirlo Vamos que se puede Soy Luigi gordito Y tengo que ir por arriba Si no me equivoco ¿Cómo avanzo con esto? Loco Loco no puede ser Loco, sabes que esto no puede ser ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque jugué otro nivel anteriormente Y O sea, hace tiempo ya Y jugaba esto con las flechas Loco, ahora tengo que apretar el botón de correr Para que se mueva Es que no tiene sentido Es que es como que el juego De repente quiere que lo muevas de una manera Y ahora quiere que lo muevas de otra manera O sea, no entiendo el juego Loco No entiendo la tecnología que hay O a lo mejor hay una tecnología de punta Que yo no entiendo Que va variando los conceptos de los movimientos A través del tiempo-espacio No tengo idea Pero lo único que sé Es que aquí voy a ganar Muy prontamente vamos a hacer la ganación Se mueve la pantalla Ojito Eso no lo sabías, men Vamos como muy rápido Vamos como 180 km por hora Ahí con degrefsio, ¿no? Tranquilo, loco A ver ¿Dónde está la meta? Porfa Dámela luego, loco ¿Dónde está la meta? Necesito ir al baño ya Estoy que me cago Y loco No me deja pasar la meta Uy, pero ¿cómo? Loco, ¿cómo voy a bajar ahí con tanta nube? ¿Cómo bajo ahí con tanta? Es que no se puede, loco Es que no se puede Es que ¿Para qué abordar con cosas? No Me fui al máximo de arriba, loco O sea, que si la nube me pilla Al máximo de arriba Es que ya no No podemos hacer nada, men O sea, yo creo que esto ya No se puede pasar, loco A ver, ¿cómo bajo ahora? Eh, pero es que no me veo bajando ¿Vay? ¿Dónde estoy? Oh, estoy de... ¿Pero por qué perdiste? Estaba arriba Mira, ahora yo creo que por abajo Es la ganación Creo que por aquí abajo podemos ganar Estoy seguro Porque muchas nubes están muy arriba Y esta nube solitaria No creo que me puede hacer daño Así que... Ah, buena, 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 buena Destrúyete Buenos niveles Nos pillamos el día de hoy Me parece que sí Me parece que sí, compañero Uh, uh, uh